Vamos a rescatar al mundo. ¿Se apunta? Tememos cambiar y esperamos que los demás hagan el cambio por nosotros. Creemos, ingenuos, que se puede recuperar el alma y el amor por decreto. No existen senadores de la paz, pero cada uno de nosotros es libre de legislar sobre su propia conciencia. Somos los únicos dirigentes de nuestros actos y debemos rescatar al mundo del delirio que lo gobierna. Gracias.